¿Quiénes somos los heraldos del Evangelio? Con nuestro hábito, con nuestras costumbres, con nuestra manera de hacer apostolado, ¿quiénes somos? ¿Pueden los frutos buenos de los heraldos del Evangelio salir de un árbol malo? No, eso no es posible. Vamos hoy a conocer el árbol de los heraldos, la historia de nuestro fundador. ¿Quién es Monseñor Juan Cladías? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles fueron sus luchas? ¿Cómo logró él fundar esta obra de la Santa Iglesia Católica? Acompáñenos en este podcast hasta el final. Les dejo el link en la descripción.